Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Todos los días, en alguna parte de la tierra, se repite con fe y piedad este dogma de la Iglesia Universal. Santa María, Madre de Dios. En el concilio de Éfeso, año 431 de nuestra era cristiana, tuvo lugar en esa ciudad de Turquía una reunión de más de 200 obispos escandalizados por las enseñanzas heréticas de uno de ellos, llamado Nestorio, obispo de Constantinopla, que en ese momento era la ciudad más importante del Imperio Romano. Afirmaba Nestorio que María solamente era Madre de Jesús. Por eso el concilio proclamó, si alguno no confiesa que Jesús es verdadero Dios y que por eso la Santísima Virgen María es Madre de Dios, puesto que engendró en su carne virginal al Verbo de Dios encarnado, seas comulgado. Enseguida, el Santo Concilio declaró fuera de la Iglesia al obispo Nestorio en los siguientes términos. Por eso, movidos por los cánones y por la Carta Apostólica de nuestro Santo Padre, el Papa Celestino, obispo de la Iglesia de Roma, hemos debido, tras muchas lágrimas, pronunciar contra Nestorio que el Señor Jesucristo, contra el cual Él habla asemado, lo declara excluido de la dignidad episcopal y de toda comunión sacerdotal. Así quedó confirmado, como dogma de la Santa Iglesia Católica, afirmar que la Santísima Virgen María es Madre de Dios y quien lo niegue está fuera de ella. Dios creó primero la luz de los espíritus angélicos y de las almas, el mundo espiritual. Después creó la materia con toda su diversidad animal, vegetal y mineral. Sin embargo, no se detuvo ahí, sino reveló a los ángeles que se encarnaría en ella por las entrañas virginales de una madre haciéndose hombre en ella. Ante ese asombroso y magnífico prodigio de su milagroso poder creador, los ángeles se alegraron, excepto uno que arrastró a la rebelión una buena parte de los espíritus angélicos. LUCIFER Creó una mujer inmaculada para hacerla su madre, elevando así a un alto grado la maternidad, porque quería experimentar en su ser la condición de hijo. Ella es María, la Madre de Dios. Celebremos con alegría esta fiesta el primer día de enero de este año, 2022, que providencialmente coincide con el primer sábado del mes y del año, dedicado enteramente a nuestra Madre del Cielo. Salve María.